Música Estos amigos míos son algunos de los libros que leí cuando tenía entre 10 y 14 años Me interesaría mucho saber cuál fue el primer libro que leíste Yo pues fui Harry Potter y la piedra filosofal Un clásico de esta generación Y pues ya, estos libros ya van para afuera Hay que sacarlos Pero bueno amigos, pues ya he leído el título de este video Ya saben de qué trata este video Porque es una tendencia ahorita Es muy popular este tipo de videos Lo que yo entendí es que por un día completo Voy a ir a restaurantes que tengan autoservicio Y voy a pedir lo que pidió el carro de enfrente Y eso voy a comer el resto del día O sea que ahorita es temprano y toca desayunar Así que vamos a ir a desayunar Espero que estén lo correcto Así que pues bueno, vámonos Y la primer parada es McDonald's Que es un clásico el autoservicio Les juro que estoy muy emocionado Música Oigan pues ya llegué No sé si se alcanzan a ver Y según yo a esta hora solamente venden desayunos Lo cual es bueno Y me gustaría que la persona de enfrente pida un café Porque tengo mucho antojo de un café Y tengo mucha hambre Nada más que no hay nadie O sea no ha llegado nadie al automac Estoy preocupado Voy a estar aquí esperando Y ya Yo los mantengo Yo los voy a mantener aquí al tanto De cuando llegue Ojalá que sea pronto Unos momentos después Oigan o sea Si viene gente Pero no se meten en el automac Ahorita es de las 9.59 Según yo todavía queda media hora de desayunos Pero bueno Aquí se hace la lucha Entonces vamos a esperar A que venga esa persona Dos mil años más tarde Oigan Real ando bien sacado de onda Ah No hombre Es que vienen carros Pero se estacionan Desde que llegué Llevo aquí 20 minutos Tengo que ser el youtuber Con más mala suerte del mundo No puede ser posible esto 346 minutos más tarde No lo puedo creer Por fin Por fin entró alguien Esa camioneta Por fin No manches Son las 10 18 No lo puedo creer en verdad Buenos días Hola buenos días Este Me podrías dar exactamente Lo mismo que pidió el carro en frente Por favor ¿Algo más? Sería todo Sería 25 si gustaba Gracias Ok No se que pidió El carro estuvo demasiado rápido ahí Estoy muy nervioso En verdad amigos No se que haya pedido 25 ¿25 pesos? Si gracias 25 pesos Ok Creo que vino a pedir Que una nieve ¿Un café? ¿Qué está pasando amigos? Esto está rarísimo Se ve en 50 ¿Verdad? Ah si gracias No se que cuesta 25 pesos Que nervios No se que es Pero es tardado Porque la persona de frente Si estuvo un ratillo No se que 3 minutos 4 minutos Si te pidió Salsa en el frente Si ¿Qué es esto? Ah es un burrito Si es un burrito Muchas gracias Yo pensé Que iba a ser Un café Unas papas Ah huele bien Veamos que sorpresa Tenemos por aquí No se ni donde poner la cámara Está cañon esto Es un burrito Que cuesta 25 pesos No sabía eso Oh si Miren nomás Ese huevito Y ya todo lo demás Hay cervelletas Y está vacío Una salsa de naranja Dijo Es como aderezo Búfalo Algo más o menos así No se ustedes Pero este burrito Se ve muy bueno Tortilla de harina Huevito Queso Uff Al estomate Estoy muy contento Pensé que iba a fracasar Provecho Está buenísimo Y estoy muy contento Por este día Y amigos Míos A ver Esperen Esperen Así se ve bien Pensé que iba a estar todo oscuro Dame un segundo Oigan ya llegó la hora de la comida Y miren nada más Con quien estoy El Paco Oigan así es El Paco me habló Y dije Oye te quiero invitar a comer Vamos a ir a unos restaurantes Que ahorita les voy a decir cuáles son A pedir Lo que pida el de enfrente Y Paco se emocionó Oigan Está esperando Que el de enfrente Sea una familia De 10 hijos Imagínate Ojalá y vayamos a McDonald's También wey Que puedan unas 20 cajitas Felices wey Me cago ahí de la emoción Es que ya fui a McDonald's Pero ahorita vamos a ir a Starbucks Y a Wendy's Como quiera te gusta no O sea Burgers Exacto Mientras sea burger Paco le gusta Así que bueno Vámonos Y ojalá tengamos Suerte Llegamos a Starbucks Y ese vato Está decidiendo Nuestro futuro Así es Vamos a ver Que va a pedir Ojalá Ahí pide un refresher wey Eso Exacto Porque Paco no quiere café No a mi no me gusta el café Le vas a decir Paco ¿Me puede dar exactamente lo mismo que pidió el carro de enfrente? Hola Hola Bienvenido Paco Sí Oye te encargo exactamente lo que pidió el carro de enfrente ¿Vin dilate largo y té verde? Sí ¿Qué tamaño sería? Igual ¿Con qué tipo de leche? La misma Todo igual Todo igual Ok ¿Te gustó de avanzar? Gracias No sé ni qué pidió Algo de té verde O algo así Bájala wey ¿Quién sabe qué pidió? Algo café verde Comparte la borra ¿Con qué leche? Y yo La misma La misma Está divertido hacer esto wey Es como una manera bien sencilla de vivir la vida wey De despreocuparte De que sabes qué Sí Que me dicen las toma alguien más Ah pidió algo verde No vi ¿Qué? ¿Qué es esto wey? ¿Es un té verde eso? Sí Exacto ¿Este qué es? Green tilate Green tilate Yo pido el transparente wey El transparente es un té Wey pues sí Pero prefiero esto que esa madre ¿Y cuánto es perdón? 102 102 Está bien Está bien Esto parece casi agua wey No estoy tan mal Perfecto Este trae muchas calorías o no? Este que tiene más calorías Neta Pero de estos dos Ah de estos dos Ah yo pensé que de todo Starbucks Muchas gracias Hasta luego Vato pues este sabe a agua wey Este no sé qué es Creo que es como un café Café con algo verde Este de el latte Algo así No sabe tan mal Pero sabe algo que tomaría como una señora Siento Bueno vamos a ver ¿Qué pasa en Wendy's ahora amigos míos? ¡Oh sí! Oiga no manchen Estamos como Como cazadores Literal Esperando a que A que entre un carro estacionado Hasta que por fin Se tardó eh Se tardó los 15 minutos Y es una mamamóvil Venga Esto es una buena señal Va a pedir Es una señora Va a pedir Para toda la familia Ya me vi ¿Por qué voy a pagar yo ahora? Claro wey Comida gratis Es mi comida favorita wey No es broma que estuvimos como 15 minutos esperando que llegara alguien Nada más llegamos y ya hay otros dos carros atrás de nosotros Ah wey Entramos justo a tiempo wey Espero haberle atinado a la señora Son las 2.20 de la tarde Justo como decías En la hora exacta para las señoras que no cocinaron Dime todas las hamburguesas para los niños Estoy bien contento porque ya vi que trae un morrillo wey Ya vi Se ve ahí un niño Entonces Va a ver un cajita feliz de Wendy Si hay aquí cajita feliz o no Algo así parecido Si Un Wendy Pack O algo así Que mal se oye Wendy Pack Si Lo siento que quiero dedicar mi vida A tomar decisiones random Me gustó mucho la experiencia en el Starbucks Y ahora Estoy siento la pinche emoción Si ya sabes que hacer pa corro lo mismo Hola ¿Qué tal? ¿Te puedo tomar la banca? Si Amiga disculpa Te puedo encargar exactamente lo mismo que pidió la camioneta de enfrente Por favor Un combo sencillo de la promoción y un combo de nubes Exactamente lo mismo Si ¿Tú nos avanza los 90 años? Gracias Un combo de nubes y un combo de no se que que dijo Un combo sencillo Esa hamburguesa va para mi Pidió muy poquito señora Se me hace que nomas pido para el niño que anda ahi no Si Así como unos nubesillos y un combo sencillo Yo quería una orden de Ah como 27 hamburguesas y 80 manteadas Hola 208 208 Lo mismo que pidió la de enfrente Lo mismo Siento que hay una coca light ahi Por la señora Señora por favor Yo confio mucho en el niño y espero que sea de manzana Ah Mira nomas De manzana y coca Bendito Dios ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Un frosty de chocolate Un frosty de chocolate Mira nomas Está muy bueno eh Para mi mala fortuna No me gusta el chocolate No le gusta el chocolate Entonces pues ni modo Dios mío El niño pidió el frosty Yo nunca le entendí que me apedó un frosty ¿Y yo? Un combo sencillo y unos nubes Es el mejor día de mi vida Ya quiero que me den más cosas ¿Eso qué es? Esto trae ¿Eso qué es? Cat soup Trae dos papas Nubes y una burger Muchas gracias Adiós Muy bien Oigan Miren además todo lo que tenemos Aquí un frosty Aquí lleno de nubes Hamburguesa Papas Luego refrescos Café El té ¿Estuvo bien o no Paco? Es la mejor manera de decidir tu vida Creo que para los dos es suficiente Hasta con postre y todo Postre para mí Papas Ah los nubes Ah y una hamburguesa A ver ábrela Ah pero no es cuadrada esa Miren esa burger Mucho que no comida de Wendy's Está muy bueno que Miren ese nubo Ese pedazo de pollo Me gustaría saber Quienes de ustedes Aplican la de la papa Con la nieve Pero es con McDonald's La bañas Así en la nieve Se sabe Es con la de McDonald's Es verdad Es con la de McDonald's A comer se ha dicho Ya te la estás acabando Opiniones ¿Estás feliz? ¿Estás contento? Hasta el mejor día de mi vida Amigos ¿Cómo están? Oigan pues ya es de noche Traigo esta luz Que está potentísima De como que todavía No sé dónde ponerla Creo que así No es directo Porque me veo todo como Gasparín Creo que es así hacia arriba Oigan ya es de noche Es momento de cenar Y ustedes saben muy bien Cuál es la mejor manera Para terminar un día Mira nada más ¿Quién viene ahí? ¿Quién viene ahí? Ay gorditos Eh ¿Por qué huyeron? ¿Qué pasó? Pero bueno La mejor manera Para terminar un día Amigos míos Ah ¿Qué pasó? La mejor manera De terminar un día Es comiendo pizza ¿Qué es este trafical? No puedo creer Hay mucho tráfico Mira nada más Papá Ya vamos para allá Little Sisa Vamos Así es amigos míos Vamos con el rey De las pizzas De autoservicio Little Sisa Me da mucha risa Esos memes De Little Sisa No Ya me pasé Me pasé No Ok En los demás Fue un rollo Que hubiera gente Aquí hay filota Mira nada más Esa filota Que hay aquí Y enfrente de nosotros Hay dos señores Más les vale Que no les guste La pizza hawaiana Porque yo no quiero Piña en mi comida Señor Es una sensación Bien extraña Porque no sabes Qué va a suceder Y me está matando La curiosidad No manchen Ya se dejó caer La lluvia Machín Miren nomás Eso Ya nos toca Ya nos toca Y me voy a mojar El brazo Seguramente Obvio Hola ¿Me podrías dar Lo mismo que pidió El carro enfrente? Lo mismo que había pedido Dos pepperonis Me estoy mojando muy cañón Dos pepperonis 158 Si Ahí voy 158 Y la mojada Aquí está A la fregada No están viendo Vean nada más La cantidad de agua No hombre Ahorita les enseño Está lloviendo Demás No manchen La tormenta Que está sucediendo ahorita Miren nada más La cantidad de agua Que está cayendo Gracias A la No manchen Ahí vienen las pizzas Ahí está Gracias Guau Lo yo Lo yo Lo yo Lo yo No amigos Ok Tienen que ver esto Pues a mí Nada más Lo mojada Que está La camioneta No lo puedo creer Y vamos a ver El tesoro Si 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 Mucha salva de tomate Que delicia Mucho queso Que maldita felicidad Aquí en medio Del huracán Lluvia No Dos pizzas de pepperoni No hombre Vean ese queso Admiren Esta belleza Amigos Míos La cena De todo un día Pidiendo lo que pidieron Enfrente Ahorita tocó la cena Little scissors Dos pizzas de pepperoni Provecho Ahorita 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 Si So baby do Better If you can do better You gotta choose To be with me On whoever You better do Better If you can do better You gotta choose Give me fame Or give me that